Bueno, ahora iremos a hacer un tour por dentro. Son ciento y pico piedras las que dan la vuelta. Parece una colina, ¿verdad? Pero no, es una tumba. Es tipo pirámide, pero tipo platillo. Es una pasada. Bueno, espero no vomer mucho la cámara y no marearos mucho. Bueno, un poquito, ¿vale? ¿Solo?